Una buena referencia para saber que lo estás haciendo bien es que el pecho no esté orientado hacia adelante. Si tú estás mirando la pelota entre los dos brazos, entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, no vas a estar en una buena posición. Te recomendaría que trates de pegar tu hombro al mentón y que mires por encima del brazo no dominante. El brazo que está extendido trata de mirar por encima de este brazo, no por dentro de este brazo. Y esto te va a garantizar que estás en una posición lateral para poder hacer una víbora. Yo os digo que cada jugador lo hace de una manera, pero estas referencias te pueden ayudar.